¿Cómo se vive con la selección? Son categorías que yo nunca jugué, porque antes no había, esto empezó hace 5 o 6 años, pero creo que está muy bien pensado y la gente que tiene posibilidad para jugar durante el verano y crecer cada año más, pero los jugadores viven intensamente seguro. ¿O sea que tú recomiendas que se hagan este tipo de torneos y este tipo de cosas para los jóvenes, para las canteras? Sí, porque cada año y sobre todo los jugadores quieren una experiencia, están juntos un mes y medio, entrenando, compiten y es muy importante para que estén preparados para el primer equipo. Ahora lo ves desde fuera, eres también representante de algunos jugadores, vienes aquí, ¿cómo vienes a los campeonatos? ¿Con qué intención? A verlos, disfrutar del baloncesto sobre todo, porque me gusta ver los jóvenes y siempre me ha gustado y ahora, sobre todo que esto es mi trabajo también, ver los jugadores jóvenes y aprovecho las dos cosas. Nos imaginamos que vienes un poco también a animar a la selección de Serbia, ¿no? ¿Cómo ves a este combinado en este campeonato? ¿Les ves futuro? Bien, yo veo con mucho futuro, porque tiene un entrenador, Rikic, que tiene muchísima experiencia, un entrenador que le gustan los jóvenes, ha ganado el campeonato con un equipo, no mejor equipo de Eslovenia y yo creo que viene, yo les veo bien. Muchas gracias, Savic, esto es todo.